Y la maté en la raya, ven a ver esa gema que el sol está que quema Ponte un traje party, vamos pa' la playa Anoche el sol y me salió, ua, me le puse Y la maté en la raya, ven a ver esa gema que el sol está que quema Ponte un traje party, vamos pa' la playa Porque corre sol y arena, dame mi bien buena, whisky concha